Fue fecha, le dije no, que ponga la fecha a ellos y la hora, que estoy dispuesto hasta hoy mismo, hermano de decirlo. Porque para mí un sector importante es el sector transporte. El sector transporte mueve lo que es una economía de cualquier pueblo, que también la paraliza. Entonces para mí es un placer que lo vamos a ayudar, en todo lo que tenemos para el caso. Y todo lo que sea que haya conflicto, lo vamos a tratar de generar. Así que es un placer para... Se le pusieron su identificación, se le pusieron su número, los padres trabajaban un día y los no les trabajaban otro día. Eso cuenta en un reglamento oficial de este ayuntamiento, eso es una ley, para el que no lo conozca, es una ley que no la puede violar a nadie, porque el que la viola no puede ser sometido a la justicia. Eso se ha estado violando activamente, los taxistas, los afectados, a lo que yo sé, a veces nosotros mismos ganarla y trancarla. Pero lo dicho no, para eso está la justicia, para eso está la ley, quienes la hicieron, tienen que hacer la que se cumpla. Nosotros no podemos hacerla por nuestra propia mano, porque entonces estamos violando también lo que ellos están violando, lo que están violando la ley. En esa resolución que tenemos por ahí dice, que la mayoría también tienen que trabajar no intraubano. No intraubano es que tienen que trabajar en la máquina ciudad, eso es lo que dice no intraubano. Quiere decir que, ya eso es zona intraubana, eso no tiene que ver con nada con el municipio, ya eso es Pueblo Nuevo, y Cana Chapetón, eso es intraubano. Hay sindicatos que dicen, Mau, Cana Chapetón, Pueblo Nuevo, eso es intraubano. Las Margaritas han estado violando eso totalmente, ellas han cogido, como que aquí, eso que se aprobó aquí, eso no significa nada. De que aquí, el 22 de noviembre de 2011, en la sesión que hubo, se aprobó esa ley, esa ordenanza, los señores concejales de la sala capitulada del ayuntamiento, aprobaron esa ordenanza para que se cumpliera. Dicha ordenanza, yo la tengo aquí, en este forde. No se está cumpliendo en nada, en nada. Pero no obstante a eso, en tiempos anteriores, a principios de 2011, hubo una reunión, la primera, inclusive con la OTT, que tuvieron que venir de Santiago por el conflicto que había entre la Margarita, los taxis y la ruta urbana, interurbana. El acuerdo que hubo, yo la tengo, señor alcalde, yo se lo voy a entregar. El acuerdo que hubo, el primer acuerdo fue violado en toda su magnitud, en todas partes del acuerdo. Dicha ley, en algunos acápites, dice, que la Margarita tiene que trabajar 14 unidades hoy en día y 13 al otro día, entendiendo, se pare los números nobles y los números impares. Entonces, no se está cumpliendo eso. Aquí dice que no puede montar más de tres pasajeros. Más sin embargo, le montan seis hasta siete pasajeros. Yo no sé. Entiendo que la Margarita operaba aquí en el municipio, en esa fecha. Entonces, le dijo que se iba a trabajar un día a los padres y otro día a los padres. También se dijo, es ahí en la misma resolución, lo dice por ahí, que tiene que estar por ahí, que solamente ellos iban a trabajar hasta las once de la noche. Porque previendo que podía haber delincuencia y podía haber muchísimas cosas. Entonces, supuestamente, eso no se está, no, no, ¿cómo le digo? No se está llevando a cabo. No se está dando cumplimiento. No se está dando cumplimiento a ese tipo de resolución. Ellos vinieron aquí, yo les dije sinceramente, yo les dije, miren, nosotros regularizamos el tránsito. Pero no es la verdad que ni los regidores, ni el síndico, cuando hay a las once de la noche, atrás de ellos, o sea, ¿con quién tenemos que reunirnos? Ya con la MED, con la policía y con la fiscalía para que se les dé cumplimiento a esto. Entonces, esto prácticamente es la resolución que dictó la sala de capitulación. Anomalías e incumplimiento a la resolución por parte de quienes denuncian que son ustedes, también tenemos que convocarlo a ellos para entonces tener, verdad, que si las dos partes y hacer precisamente lo que ustedes están invocando a nosotros como autoridades para que esto se lleve a cabo. Porque entendemos que si hay normas deben de cumplir. Y el que no esté dispuesto a cumplirlas, pues entonces la fiscalía que está para eso debe aplicar todo el peso de la ley y sancionar a quien así lo vio. Entonces, sí me gustaría escuchar a quienes faltan por tener la intervención. Además, quienes me acompañan aquí, en este caso, la magistrada Espejo no ha delegado como representante en el Ministerio Público para escucharles. Y a la vez que juntos busquemos la solución, que en definitiva es lo que queremos, ¿verdad? Que andan de ella y que andan sin error.